Hola, buenos días a todos. Teníamos muchas ganas de vernos, de veros. Así que, esta fiesta, la del comercio, hoy día 11 de agosto, que se celebra desde que los hortelanos de Huesca venían con sus carruajos y mejores galas a vender a esta plaza. El comercio ha existido, existe y esperamos y deseamos que siga haciéndolo. Estamos hoy aquí para celebrar nuestro día. Queremos participar en el progreso de Huesca, hacerla una ciudad bonita, atractiva para vivir, trabajar y emprender. Si vosotros, ustedes, quieren, nosotros estamos encantados. Y esto es un trabajo de equipo. Gracias. Mil gracias a todos por venir, gracias a todas las instituciones y gracias a Lorenzo. Yo ayer he estado en casa, por la noche, y había una amiga mía y me dice, ¿qué vas a decir hoy? Yo no lo sé. Dice, pero ¿por qué el día 11 es el día del comercio? ¿Qué importante es el comercio en Huesca para que el tercer día de Huesca sea nuestro? Yo creo que somos importantes porque somos, hacemos ciudad. Damos vida a la ciudad. Y yo creo que no somos importantes, somos imprescindibles. Ya los cientos están chulos, pero somos así. Y este comercio, ¿qué lo ha hecho? Lo han hecho todos los comerciantes. Y uno de los comerciantes que se merece este premio es el señor que tengo aquí detrás, que ayer me hizo llorar, porque es una maravilla de persona. Es un señor innovador. Esto lo cuento yo, Lorenzo. Déjame que lo cuente. Porque ayer me contó que cuando empezó a trabajar, lo primero que hizo es comprarse un ordenador hace 50 años, que le costó 3 millones y medio de pesetas. Se podía haber comprado 22 pisos. ¿Y qué hizo? Se compró un ordenador. Y aquí está. 50 años después, Navasola, viento en popa, con sus hijos. Y esto es una maravilla. Quiero que les deis un fuerte aplauso y abrazo a Lorenzo Tío. Gracias, Comercio de Huesca. Gracias, Comercio de la provincia. Gracias a todos que desarrollan una idea. Y esa idea se lleva a feliz término, evolucionando, estando con los clientes, teniendo un equipo del cual me acuerdo de todos que han colaborado. Y esto es importante. Gracias a la familia. Gracias a los que nos compran. Gracias a todos. Pero no olvidéis que una ciudad como Huesca u otras, sin el comercio de proximidad, iréis por las calles y veréis vacío todo. Comerciantes, ánimo, Comercio de Huesca, ánimo, viva San Lorenzo. Pero aparte de esto, y agradecer a toda la familia, a mi hermano José, que también está por allí, a mi mujer Alicia, que te voy a decir, a mis hijos, a todos, a todos, un abrazo grande. Y a todos los de Salillas. Gracias. Gracias. Me gustaría que suba toda la familia, porque esto es un asunto de familia. Mientras, os voy agradeciendo a todos vuestra presencia aquí, amigos y familiares, y reproducir los agradecimientos que ha dicho mi padre. Entonces, yo suelo añadir que para nosotros es un motivo de orgullo que mi madre Alicia y mi padre Lorenzo, sin nada y de la nada, pusieran en marcha un proyecto que está cumpliendo cinco décadas y del que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias a todos. Hace un momento hemos escuchado las melodías de la banda de Huesca, el baile de nuestros danzantes. La fiesta ha vuelto a la Plaza López Ayue después de dos años, la fiesta del comercio. Y en esta fiesta del comercio, en esta fiesta se llena de bullicio, de gentes, de alegría, porque durante dos años la ciudad estuvo callada. Hablaban más las miradas que la boca, porque las mascarillas nos quitaron muchas maneras de expresarnos. Y en esos momentos difíciles el comercio de Huesca estuvo dando un servicio esencial a la ciudad, su compromiso y su labor hizo posible que muchos de nosotros pudiéramos llevar una vida más normalizada. Permítanme pues que en primer lugar felicite a los comerciantes de la ciudad de Huesca por la labor que hicieron por todos nosotros. Gracias, Comercio de Huesca. Y en segundo lugar, también, hoy es el homenaje, como se ha dicho aquí, a una familia de comerciantes. Más de 50 años, Lorenzo y Alicia han hecho posible que su negocio, su trabajo, diera un servicio no solo a la ciudad, también a la provincia, y además lo hicieran con dos características fundamentales, porque hicieron de su negocio su familia. No solo la familia de sus hijos y sus nietos, sino la familia también de sus clientes. Y tampoco solo la familia de sus clientes, sino las familias de sus trabajadores. Les cuento una pequeña anécdota. Antes de este acto me he encontrado con un trabajador de Navasola que ya está jubilado. Y me reconocía los importantes valores que la empresa Navasola, que Lorenzo Otín, tenía con todos ellos, una seña de identidad y de valor para esta familia de comerciantes que hoy, en esta plaza abarrotada, homenajeamos entre todos. Feliz San Lorenzo y que siempre se vuelva a llenar la plaza de bullizo, de alegría, de danza y de música. Pero no nos olvidemos cuando ha habido silencios que el comercio de Huesca estuvo a nuestro lado. Muchas gracias. Y ha relajado porque ha pasado el momento y entre todos los amigos, que aquí puedes ver un montón de amigos, mis hijos, mi hija, mi mujer, todos muy bien y que os vaya bien en ese proyecto.